y desde la otra cuestión yo por ejemplo convido a los docentes porque hay una cosa que tengo muy claro que para enseñar ser educador en sexualidad primero tenés que interpelarte vos qué te pasa vos con cada una de las cosas y que no podés trabajar desde tu emocionar para enseñar al otro desde un espacio que no es sano si no podés enseñar desde lo sano tenés que correrte de ese espacio entonces lo primero que tenés que hacer es eso interpelarte porque educación sexual la palabra sex tiene una connotación tan genital y es y genital no desde placer porque debe ser desde el dolor o desde el pecado desde la culpa de algo que no se debe decir es solamente porque no se ha entendido es decir porque no se ha entendido que no estaríamos vivos sin sexualidad que vos y yo estamos hablando gracias a eso que la vida es sexualidad entonces es no entender la vida negar la sexualidad